muy buenos días niños esta es la meditación para hoy 27 de febrero y se titula el osito lintepuma recuerda que las matutinas anteriores y la historia de hoy la puedes encontrar en la matutina en la cima porque rizo el versículo lo encontramos en efesios 4 versículo 2 sean humildes y amables tengan paciencia y soportense unos a otros con amor la historia de hoy nos habla de ronda y su amiga lori que se subieron al vehículo y se colocaron los cinturones de seguridad lori se puso cómoda mientras ronda encendió el motor y salió hacia el tráfico vespertino lori notó un pequeño oso de peluche que estaba en el tablero qué es eso preguntó ese es mi amigo lintepuma respondió ronda lintepuma por qué le pusieron ese nombre tan feo a un osito tan lindo comentó lori defendiendo el peludo pasajero es un nombre compuesto con la frase la impaciencia te puede matar contestó ronda se lo puso mi mamá para recordarnos aquel y a mí que debemos manejar cuidadosamente qué bueno está eso lintepuma la impaciencia te puede matar me gusta mucho dijo lori sonriendo y sabes qué es lo más gracioso preguntó ronda entre risas creo que lintepuma también ha ayudado a mi papá y a mi mamá a ser más pacientes al manejar la lección del osito va más allá de la paciencia que debemos tener al manejar la impaciencia también te puede matar en tu casa tan fácil como podría hacerlo en tu vehículo un gruñón puede matar un buen momento que todos se estén pasando un comentario sarcástico puede matar una amistad un comentario hiriente puede matar el respeto un mal carácter continuo puede matar el amor la impaciencia de otra persona mató la espiritualidad de Angie Angie dejó de asistir al grupo de jóvenes y a la iglesia porque el director se la pasaba perdiendo la paciencia con su esposa durante las actividades de los sábados en la noche Angie admiraba a aquella mujer el hecho de que el pastor de jóvenes tratara de esa manera a su esposa delante de los chicos le molestó tanto a Angie que decidió no asistir más a la iglesia es en este tipo de cosas que el cristianismo debe convertirse en algo más que un simple ejercicio sabático es en los detalles donde los cristianos deben ser pacientes en el caso de Angie ni todos los sermones del mundo pudieron deshacer las duras palabras que el pastor de jóvenes había expresado a su esposa qué buena lección para todos no crees debemos ser pacientes como dios es paciente también con nosotros la meditación de hoy te llegó gracias a radio voces del alba la radio de jesús que dios te siga bendiciendo